Hola, muy buenas. Soy María Herrada, me dedico a la exportación de plantas ornamentales. Soy la encargada de llevar el departamento de venta en una empresa de exportación de plantas, plantas producciones y una empresa situada en Elegido. Para mí, desde mi punto de vista, el contenido que más me ha sorprendido ha sido las sesiones de desarrollo de productos, ya que es súper importante conocer cómo lanzar un nuevo producto. Ya no solamente lo que es lanzar el producto, lo encuentras, sabes que te gusta, que puede funcionar a tus clientes, pero ¿por qué no? Todo lo que hay que estudiar a priori y luego a posteriori. Ese análisis, esa captación de las necesidades del consumidor, para mí me ha fascinado. También es cierto que eso, junto a la innovación que estamos teniendo en el sector agro, pienso que son unas sesiones súper interesantes, porque ya que estamos en un constante cambio, necesitamos estar bien adaptados a este sector con la innovación. Bueno, a mí el MIA me ha aportado muchas cosas, muchos conocimientos que necesitaba. Yo vengo del sector de los idiomas, me encanta la comunicación, pero sí es cierto que si me tengo que quedar con algo, es con mis compañeros, con los docentes y que nos han impartido las clases, ya que ellos son las personas que han sabido transmitirme, han sabido que yo acepte todos los conocimientos que ellos me han podido aportar. Sin duda, para mí ha sido lo más importante. Aprender de ellos, crecer, tener más ganas de seguir. Eso ha desempeñado en mí una necesidad de estar en el cambio, de adaptarme a las nuevas necesidades y de abrir mi mente, de conocer mucho más del sector agro. Yo recomendaría esta formación, el MIA lo recomendaría a un rango de profesionales, no que estén medio altos, porque necesitan tener unos conocimientos previos y no puede ser que entren un poquito en desventaja en el aspecto de que ya tienes que tener algo de conocimiento. Pero sí es cierto que lo más importante es que lo recomiendo a personas que tengan ganas, que tengan ganas, que tengan ilusión, que no sean conformes con lo que ya tenemos, porque lo que ya tenemos ya está. Necesitamos innovar, necesitamos ganas de triunfar, de darle a Almería el lugar que se merece y creo que lo más importante es eso, personas que quieran luchar por esta tierra.